Ah, ya te pagaron. Mami, mami. No te han pagado, ni te han liquidado ni nada. Y entonces, anda, yo necesito plata. Niña, cuidado te vas a quedar en el pozo porque eso está muy hondo. ¿Y la niña para dónde se fue? ¿Será que se fue en el pozo? Voy a avisarle a mi abuelita. Abuelita, abuelita, una niña se fue en el pozo. Ay, mi amor, no me vengas a decir que te salió la niña del pozo. Ay, abuelita, entonces suena real. Es un fantasma. Sí, mi amor, ese es un fantasma.